Cuento 49 Lo que sucedió al que dejaron desnudo en una isla al concluir su mandato Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así Patronio, muchos me dicen que, puesto que soy tan rico y poderoso, haga por aumentar riqueza y poder, que esto, en mi caso, es lo natural y lo que me conviene Como sé que siempre me habéis aconsejado lo mejor, y que lo mismo haréis de aquí en adelante, os ruego me digáis lo que creáis que yo deba hacer Señor conde, respondió Patronio Este consejo es difícil de dar por dos razones La una, porque para bien aconsejaros, habré de deciros que hagáis lo contrario de lo que a vos os gustaría hacer La otra, porque no me es agradable hablar en contra de lo que aparentemente os beneficia Como concurren en este asunto esas dos circunstancias, comprenderéis que me gustaría no tener que opinar Pero como la lealtad del consejero está precisamente en decir lo que cree que es mejor Sin mirar si agrada o desagrada, no dejaré yo por nada del mundo de deciros lo que me parece que os conviene más Por eso empiezo por afirmar que los que os dicen que acrecentéis riqueza y poder Os aconsejan bien desde un punto de vista, pero que no creo que este consejo sea bueno ni os convenga a vos Para que podáis ver esto más claro, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a un hombre al que hicieron señor por un año El conde le preguntó qué le había sucedido Señor conde Lucanor, dijo Patronio En un país tenían la costumbre de elegir cada año un señor En aquel año hacían todas las cosas que el señor mandaba Al terminar se le quitaban cuanto tenía y le dejaban solo y desnudo en una isla desierta Sucedió que una vez eligieron por señor a un hombre más inteligente y precavido que los anteriores Como sabía que al acabar el año habían de hacer con él lo que con los otros Con mucha antelación mandó hacer, en secreto, en la isla a que le tenían que llevar Una casa muy cómoda y espaciosa en la que puso todo lo necesario para vivir bien Construida además en sitio tan oculto que no pudieran saberlo ninguno de los que le habían elegido señor Advirtió también a ciertos amigos, cuya gratitud se pudo ganar Que si por casualidad necesitara algo que no hubiera mandado poner en la casa Se lo enviaran, de modo que nada le faltara allí Al terminar el año, quitarle el mandolos de aquel país y dejarle desnudo en la isla en que él se había hecho la casa Se fue para ella y vivió muy bien Vos, señor conde Lucanor, si queréis escuchar mi consejo Habéis de pensar que, pues tendréis que dejar el mundo desnudo Y no podréis llevar de él más que las buenas obras Conviene hacerlas tales, que al salir de éste tengáis en el otro tal morada hecha Que podáis vivir cómodamente toda vuestra vida Sabed que la vida del alma no se cuenta por años, sino que es eterna Pues el alma es espiritual y, como tal, no puede morir ni corromperse Sabed también que Dios lleva cuenta de las obras, buenas o malas Que el hombre hace en este mundo, para darle en el otro el galardón que hubiere merecido Por todas estas razones, os aconsejo que hagáis tales obras en este mundo que Cuando tengáis que salir de él, halléis buen alojamiento en el otro Donde eternamente habéis de vivir Y que por la riqueza y aplauso del mundo, que son vanos y perecederos No perdáis lo que ha de durar siempre Estas buenas obras deben ser hechas sin vanagloria ni ostentación De modo que, aunque lleguen a ser conocidas de los demás Por no ser éste su fin, no pierdan su mérito También debéis procurar dejar tales amigos que hagan por vuestra alma Lo que vos no podáis hacer en vida Haciendo estas cosas, no veo inconvenientes, sino ventajas En que os esforcéis por aumentar riqueza y poder Al conde le pareció esta historia muy buena Y le pidió a Dios que le ayudase a orar como Patronio le había aconsejado Como don Juan viera que esta historia era muy buena La hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así Por este mundo perecedero, no te expongas a perder el duradero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.